No voy a hacer cambios, es que entre los que toco Fácil pero para perderlo Tiene el jugador I La verdad, no me acordaba que Que Este juego Los equipos que en ese momento estaban en la B Aquellos equipos no tienen nombres o jugadores Sus jugadores son jugador I, jugador G, jugador H Jugador pendejo Ya saben 0-0 pasó por penales Ah, bueno Pues mal por el patronato Pero bueno Que rolazo, loco Nunca de haberlo cambiado Nunca había escuchado ese equipo Me la quise, me quise hacer el listo Lo más gracioso es que Santermo está en los cuartos de su equipa, eliminó a grandes como Banfield Banfield es grande No sé si el Pereira está en esta liga, no sé si lo incluí En el sorteo En el sorteo Copete Ay, copete Gol ¿Dónde Jamás lleno? Bueno, llegó a Qatar para ser guía de sus compañeros Sí, James es un crack Y se va a una liga súper interesante como la Qatarí No, tampoco ¿Será que se hace el hat-trick o qué? No, siempre da Bueno, ahí se están respondiendo un equipo de Qatar El Thiago respondió a ver Un equipo de Qatar Yo no tengo ni idea de equipos de Qatar Que clubes Ideal Sobre todo de clubes de países tan exóticos No se casen De selección es un poquito De clubes no, ni idea ¡Bua! ¡Un gol increíble! El resultado es 3-0 Quedado con Alianza No entiendo qué está pasando Se te escucha Se te escucha abajo En ese tomate asado Tomate asado que hace mucho No lo vi acá ¿Se me escucha abajo? De pronto es impresión tuya ¡Vamos! 4-0 Esto jugará jugadores más finales Que la propia selección Colombia Nada más Que yo he visto Claro Que tenga conciencia haberlo visto Bien, buena pared Un chico Un chico Un chico No podía faltar Eso Copete Uff, se le fue muy largo Se le fue muy largo Copete 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 con calma Copete con calma Logramos ver los ganadores del oro 6-0 6-0 6-0 Como Alianza en ese entonces Estaban en la B Pues Nombre genéricos No sé quién será No sé qué será De la vida ese jugador Lo único que sé Es que lo tiene copete Y hace el séptimo Y su hat-trick 1-2 7-0 7-0 No Alguien nos va a cerrar Este directo Todo el abecedario Para cagarla Jamaya Quinterito Uy Casi me llevo el computador Por delante Oscar Rodas ¿Será que hace el octavo o no? Uy Muy suave Bien Recuperamos La media platonista Me saluda Hola Chris Hola media ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Acá Todo tranqui Follándonos a la alianza petrolera Uh Un beat No Mar Pérez El veo que existe Parece como el declive Luxemburgo Pero no lo celebró Porque el tipo es muy competitivo Y Están perdiendo 4-0 Y marcar un gol Como que no le apetecía mucho celebrarlo Tiro de esquina Eh ¿Cuál es la peor liga? ¿Un ranking? No No sé si haya un ranking Pero No sé Honestamente no sé Pongo que la de San Marino Puede estar O la de Anguila Y pues el de la victoria Contra Lichtenstein En 2004 No No me están saliendo Siete goles en el primer tiempo Y ninguno en el segundo Zappi No Ahora sí No Casi Bueno a ver Se abrió mucho Se abrió mucho Un chico Dale El octavo Uy Palo No Otro palo No me jodas No quiere entrar El balón Decidió no entrar En este segundo tiempo Bueno otra Otra pared ¡Vete! ¡Por fin! No es el diccionario Es el autocorrector Sí Dependiente Santa Fe ¡Vamos! ¡Qué gol más impresionante! Messi viendo Newgans Perdiendo finales de Libertadores 9 a 0 Pero quiero el décimo Y de repente Con el abrigo ¡Dispare! ¡Dispare! Se acabó No pudimos décimo Pero se acabó 9 a 0 Ganamos Somos terceros Y ahora vamos a jugar La fecha número 12 El partido número 12 Es contra Boyacá ¡Chico!